Entonces en la clase pasada habíamos visto Hamito Jacobi, el método Hamito Jacobi y habíamos visto en particular que si teníamos un cierto Hamiltoniano H que dependía de las U y de las P pero no dependía del tiempo entonces la expresión de Hamito Jacobi quedaba más simple quedaba más simple en los pasos mínimos hubo una pequeña parte, una pequeña separación de variables entonces la expresión de Hamito Jacobi que era H de Q de S de Q más de S de Q igual a 0 ya habíamos recordado que acá la incógnita es la función S que es una función de derivadas parciales H lo conocemos y esta de S es lo que estamos buscando entonces en este caso el tiempo no parecía acá uno podía escribir una cierta solución S como un cierto W de Q menos una cierta alfa, que vamos a llamar alfa 1 por el tiempo la llamamos alfa 1 porque recordamos que tenemos cuando resolvíamos la expresión de Hamito Jacobi si tenemos n grados de libertad tenemos constantes alfa 1 hasta alfa n cuando integramos esta ecuación le habíamos dicho que las constantes que nos importaban eran las que no eran puramente aditivas porque la constante aditiva no soportaba ninguna información relevante entonces acá le pongo alfa 1 y esto que les dije acá me falta n menos una constante que puedo usar en Hamito Jacobi las constantes son como las vidas en los jueguitos y yo tengo tanta vida, tengo otra vida entonces yo voy usando constantes y me van quedando algunas si yo sigo al frente del problema y me quedan constantes sin usar o constantes de base, aquí se lo van entonces, claro, cuando yo sustituyo esto queda H de Q y en lugar de S de Q pongo de W de Q y en lugar de S de T pongo alfa 1 y ya lo pongo del otro lado y lo pongo acá entonces la ecuación esta me queda me quedo como más simple que esta la ecuación de Hamilton Jacobi es para la función principal de Hamilton la S se llama la función principal y la W sería la función característica de Hamilton y esta cuestión es un poquito más simple digamos, no hablamos de mucho bueno, hablamos que acá tenemos la derivada W por respecto a Q o sea que tenemos solamente en el bar parcial de S de T o en el más un de los bar parciales pero bueno, un poquito nos puede decir que la razón tiene pero lo que le quería comentar además que en realidad esto no es sólo no es sólo una forma de las oportaciones específicas de Hamilton Jacobi sino que además la W por sí sola esta función esta función W de Q ya es una función generatriz generatriz es una función generatriz y es una variante una variante mínima de Hamilton Jacobi pero nos implica un poco la vida en algunos de algunos problemas entonces ahora vamos a ver en la clase web vamos a romper de variantes vamos a ver esta variante de Hamilton Jacobi vamos a ver y vamos a ver otra que se llama la variante de la interacción yo voy a ver un par de ejemplos vamos a ver un par de cosas acá las ecologías de movimiento quedan un poquito distintas acá la función característica el hábito del tanto eso era así acá las ecologías de movimiento quedan un poquito distintas la función característica la función característica el método de la función característica de Hamilton sería es decir hago una transformación canónica en la cual a H de QP lo llevo a una cierta constante F1 o sea que el nuevo Hamiltoniano K es igual a la constante F1 y la función generatriz es una función generatriz W que depende de las de las Q que depende de las Q y de algunas constantes que vamos a ver que son entonces las ecuaciones de transformación las ecuaciones de transformación bueno entonces la ecuación de la característica del hábito es esta que está acá entonces planteamos que H de Q la derivada de W con respecto a Q igual a alfa 1 y las ecuaciones de transformación son P sub i igual a la derivada de W con respecto a Q sub i ya la usamos y las otras relaciones las vamos a usar ahora un poquito las vamos a usar un poquito después en un segundo para eso para eso las ecuaciones de movimiento quedan un poquito distinto en el caso anterior la derivada de W 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 es F1 entonces la ecuación de movimiento sería este sería el punto sub i el punto sub i igual menos la derivada de K con respecto a F sub i y este el punto sub i igual la derivada de K con respecto a la F sub i pero uno estas ecuaciones en realidad quedan todas cero o sea que todos los momentos P sub i son constantes pero esta queda un poquito distinto porque la derivada de alfa uno con respecto a los P sub i quedaría quedaría uno si justo P sub i si justo igual uno o cero si distinto de uno entonces por su uno me quedaría T más una constante beta uno y todos los otros por su i me quedaría igual a beta i para el distinto de uno entonces este solo un poquito este este método es como tomar un poquito de pinta en la constante la realidad la práctica bueno como tu sabes que tenga que tenga vagal no cambia no cambia mucho las las emociones bueno y esto que está acá es la derivada de W con respecto a alfa uno y esta ecuación es y y punto de uno y esto es la derivada de W con respecto a alfa i pero acá tenemos la particularidad de que esta ecuación me involucra el tiempo pero estas ecuaciones no me involucran el tiempo o sea no figura el tiempo ya entonces estas ecuaciones conducen a las ecuaciones de las hórmulas estas ecuaciones dan igual a las ecuaciones de las hórmulas porque el tiempo no aparece para nada la W no depende del tiempo este pero si el tiempo parece solamente el número entonces la ecuación es bastante tranquila eh por último hago una observación antes de pasar al ejemplo hago un ejemplo hago una observación hago una observación que la derivada total la derivada de W por respecto al tiempo sería la derivada de W por respecto a p por punto su i pero la derivada de W por respecto a p su i que sería la suma de p por punto su i entonces este W queda integral de p su i por minuto su i de t y esto es lo que en algún momento se llamaba la acción abreviada acción abreviada abreviada ¿está? esto va en contraposición con la otra ecuación que vimos en la present pasada para que s es igual a la integral de p su i por punto su i menos h ¿la acción abreviada es toda la integral o solo la integral? todo 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 la acción nosotros creamos la acción sin decir nada más sería esta ajá y la acción abreviada sería solamente perfecto sin que aparezca nada h una pregunta para ver si es cierto cuando llegas ahí a la parte los Q1 y los QI de alguna manera podés separar los los grados del sistema de la cadena en la nube desde acá hasta n tengo todos los frecuencios despejados de manera que tengo la acción y de otro lado la acción que me preguntaría la policía central si 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 vemos un ejemplo vemos un ejemplo el 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 una partícula este en coordenadas una partícula de potencia central potencia central un potencial central con coordenadas r r y tengo acá un potencial que depende de la de la entonces el problema es el problema clásico del movimiento central en el plano el camisor el camisor quedaría p cuadrado acá tengo dos momentos p sub r y p sub tita p sub r sobre 2m más p cuadrado p sub tita sobre 2m sobre 2m r cuadrado más acción a ver r este sería este sería este sería este ejemplo por ejemplo acá este en el p sub tita me queda un r un r cuadrado dividido entonces el queremos resolverlo usando la solución característica de el cambio de los racólogos entonces para eso planteamos el paso 1 el paso 1 que sería escribir la ecuación escribir la ecuación de Hamilton para la ecuación característica de Hamilton entonces debemos tener una cierta función característica de Hamilton que va a ser función de r de quita y de alguna espontánea entonces la ecuación o la función característica de Hamilton la tenemos sustituyendo el full lo hacemos igual pero en lugar de los p ponemos la derivada de doble b con respecto a la 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 Entonces la primera cosa que observa acá, hay una constante que ya me la baste, hay una constante que ya me la baste, estoy en realidad acá solo una constante de integración. Pero acá, en este ejemplo, para resolver esto, bueno, dijimos, para resolver las pruebas marciales, terminamos casi siempre planteando una separación de variantes. Entonces planteamos esta W de r quita, como una W de r que depende de r, más una W de quita que depende de r. Siempre buscamos por alguna forma o por otra de separar la variable sin que quede un sumado que depende de una cosa, un sumado que depende de otra. Y acá, claro, tengo la particularidad de que quita no aparece en la ecuación. Cuando quita es una coordenada ignorable, quita no aparece directamente en la ecuación. Entonces, yo observo que si pongo W de quita como una cierta constante, que voy a llamar alfa quita por quita, me sirve como posible solución. ¿Está? Porque cuando yo derivo esto, se deriva al quita. La derivada de W con respecto a quita sería alfa quita. Pero aparte esto es coherente con la ecuación de transformación, porque el hecho de que esto sea constante es coherente, es coherente con el hecho de que la derivada de W con respecto a quita, solamente esto es peso quita que tiene que ser una constante. Esto es lo que van a llamar a ser peso quita. Entonces, siempre que tengo una coordenada ignorable, busco soluciones de este tipo. Entonces, ahora lo que observo es que en realidad ya me gasté todas las constantes, porque a causa de una, hayan usado otra, tengo un problema con una de las constantes, ya me levanté todo. ¿Puedo escribir el destinado? Ahora voy a aprovechar de hacer toda la pregunta. En las entregas que hay, hay un ejercicio que se usa también con Jacobi, ¿no? Sí. Sí, sí. Sin ningún punto cualiera que lo cerraría nada más. Y creo que alguno le da una opción también, que es lo que vamos a ver ahora. Ah, sí. Está. Entonces, sustituyo esto en la ecuación. Entonces acá queda 1 sobre 2m, la derivada acá, con respecto a r, va a ser, el único que cambia es que la derivada de w sub r. Acá quedo todo esto acá, en lugar de la derivada w con respecto a tita, voy a ponerla directamente alfa sub tita. Entonces, me quedaría una ecuación que sería, voy a pasar alguna cosa para la derecha, la derivada de w de r con respecto a r al cuadrado, más alfa cuadrado sub tita sobre r al cuadrado, igual 2m por alfa 1 menos v de r. y la derivada. Entonces, esta opción se va tomando, va a tomar de alguna forma, termina de despejar, entonces quedaría, w r, d r, paso en el cuadrado hacia aquel lado, ¿está? Y acá me quedó, obviamente me quedó algo que depende solo de r, o sea que ya lo puedo integrar directamente. Entonces, acá me quedaría la integral de dr de la raíz de 2m por alfa cuadrado sub tita sobre r al cuadrado por r. Entonces, ya casi tengo resuelto el problema, ya casi tengo resuelto el problema, pues ya ya vamos a 2m por r, habría que integrarnos, pero dijimos que nos conviene dejarla integrar la cantidad de datos, porque igual tengo que integrarnos después. Capaz que nos ahorramos un poco el trabajo. Entonces, ya directamente podemos sacar la w entera, sería aquello más alfa tita por tita por tita. Entonces, la w de la raíz de la raíz de la raíz de la raíz está, entonces, ya casi tenemos que tratar el segundo paso, ya tenemos la w, ahora vamos al tercer paso, que era usar las ecuaciones, este, usar las ecuaciones de transformación. En este caso, vamos directo a las ecuaciones de movimiento, porque quedaría q1, que sería t más meta 1, t más meta 1, sería la derivada de w con la fuerza alfa 1, y alfa 1 está metido, adentro, adentro, adentro adentro. Entonces, puedo derivar acá adentro y además que ésta cambia y sería tR sobre 1 sobre 2 veces la raíz de esto, alfa 1 menosrenc amount n, menos alfa cuadrado sub tita, menos alfa cuadrado sub tita, por 2m el 2m va y me queda m y la otra ecuación sería un beta que me está faltando sería un beta sustituto para ser coherente beta sustituto que me queda igual la derivada de W con respecto la derivada de W con respecto a alfa sustituto la derivada de W ¿sí? creo que esta es la relación a la energía sí, sí, sí exacto ya mismo lo vemos acá vamos a la simula emoción beta sustituta la derivada de W con respecto a alfa sustituta y acá la derivada me haría algo parecido me haría 2m alfa 1 menos P de R menos alfa cuadrada sustituta sobre R cuadrado no sé si me combina algún factor dentro de lo que hace esto учito ya entonces entonces ¿qué? 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 no me queda ahí tiene ¿qué? ¿qué? creo que no me estoy comiendo estoy derivando por la punta puntita para que me quede puntita más aquí es un menos cuando derivo tengo menos porque estoy dando menos acá, me quedan bien más alfa más y ya entonces, estas dos emociones cuando derivo estas dos emociones cuando derivo estas dos emociones las tenemos poder hacer cuando derivo un movimiento central cuando derivo un movimiento central este esta es la ecuación de la órbita y esta sería la ecuación que me da a tierra de T esta ecuación que está acá de acá yo puedo si yo conozco el potencial y tengo suerte puedo sacar una función de R y si la invierto con más suerte todavía puedo sacar R de T y por otro lado esta ecuación acá también tengo tengo un integral pero es un integral que parece solamente R nada, hay que ver por supuesto también en este caso tiene que ver R pero quiero con integrada fa 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 dando toda la vuelta y acá sacaría una función de R y acá tiene un tita metido o sea que acá con un poco de suerte uno puede sacar R de T o sea que acá estamos estamos volviendo a las ecuaciones que encontramos con el mismo movimiento central una pregunta si yo tuviera varios grados de la nota tipo n grados de la nota tendría que ir haciendo xn-1 en función de xn y después xn-2 en función de xn-1 y así volver a tener una ecuación solo de acá ¿está todo abajo? si tengo si tengo más grados de la nota bueno acá vamos a tener un problema porque este a ver puede pasar por digamos el problema si tengo más grados de la nota bueno tengo tres grados de la nota acá tengo R de T y tengo P también tengo otro ángulo entonces acá me quedaría un peso de phi un peso de phi peso de phi entonces acá tendría que plantear en lugar de plantear esto plantear acá un tercer término si puedo separar esas variables este puedo seguir avanzando pero si no puedo separar las variables claro acá capaz que me encuentro en la pared en caso de poder digamos si yo a la parte de ahí en la ecucesis la yo a desintegrar y como está metido tita pues no va a la red tita si si tengo una tercera variable no puedo nada acá les digo una tercera una tercera ecuación del tipo de D con respecto a si digamos este y antes digamos un R de tita y un claro la parte de A bueno si fuera indonable esta acá parecería una R de tita si si fuera indonable pero si no porque si no hubiera alguien mezclado R de tita si pero si o sea podría sacar una función de todas las demás si tengo suerte si pero nadie me garantiza que tengo suerte y si no bueno no es muy necesario como si no saldría como si Bich o algo de todo bueno si está se podría se podría sí porque si no porque si no si funciona suficientemente de multijas no puede ser nada ¿entendés? ya que podemos definir este esto está muy relacionado con la posible integrabilidad o todo de las de las posiciones de movimiento ¿no? o sea hay que que se puede encontrar que se pueden separar las variables y hay veces que no pero a veces que no hay algunas veces que que no se puede separar digamos que la cuenta complicada no se hace nada con la cuenta queda complicada efectivamente no se hace pero otras veces no las puede separar porque no existe la función esa uno puede probar a veces uno puede probar que no existe una función ya que no puede separar las variables entonces en este caso este el problema no es integrable no existe una solución que tenga esa forma este ¿el sistema que estamos viendo solucionan para sistemas integrales? lo que pasa que después el paso siguiente es plantear ecuaciones ecuaciones perturbativas decir bueno un problema se parece a un problema integral yo le agrego una pequeña perturbación que no entonces eso muchas veces funciona ahora otra vez vamos a ver una cosa más sobre eso no ya que preguntamos podemos definir variables separables podemos definir variables separables nada más podemos decir que una ordenada es separable cuando la proporción de Hamilton-Hacobi puede ponerse como la suma de dos términos una que depende de Qj y la otra es independiente de Qj o sea si la si la si la función principal es el camino de un factor que depende de que depende de todas las u y de las dos términos que al o o o o o o o o y el tiempo la puedo poner como una que es la función que podemos llamar ese sub 1 que depende de Q1 y de las alfa y del tiempo más una función S' que depende de Q2 Qn alfa 1 alfa n y t pero no depende pero esta S' no depende de Q1 entonces en este caso decimos que Q1 es separable si todas las variables son separables decimos que el sistema es completamente separable o sea en este caso la función de Hamilton Jacobi la S se puede poner como una suma en I de S' i y de las alfa no como explícitamente la de enero si la función de Hamilton Jacobi como escribí recién doble erba doble jita se puede escribir de esta forma sino que es completamente separable completamente separable y acá en este caso se dice que el problema se puede se puede resolver por cuadratura en este que no puede plantear la función de Hamilton Jacobi y dejar la solución planteada como integral que puede ser después complicada o no después de acuerdo de la forma potencial tendrá será una función sencilla será una función especial es que está en los libros se no se no se 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 puede pasar digamos a en este caso a ocasión de Jacobi se puede pasar a una ocasión de incidencial ordinaria para una de las coordenadas y después lo otro que podría comentarles es que una coordenada cíclica es separable como resultado como resultado ejemplos digamos cíclica es cíclica entonces es separable un ejemplo que se puede ver por ahí que queda que queda bastante bonito es este este problema de que pero este problema de cada que está entonces se puede en este caso que era integrable y bien encontramos integrales explicitamente entre entre tres tres y ahora vamos a ver un tema que era Felipe lo va a precisar ahora para lo que vamos a ver ahora que son la que son la variable de ángulo de opción va a ser para perdón no recorté un poquito una teca ah igual es que las variables de ángulo de opción o que se ve más de como así como no de opción entonces la idea de la variable de opción es que en muchos casos este cuando el sistema es periódico cuando el sistema tiene oscilaciones periódicas cuando le pasa una integración bastante ingeniosa entonces vamos a escribir dos tipos de periodicidad se acuerdan que para el plenito simple al momento que teníamos teníamos dos clases de movimiento ¿no? que es el paso de fase esto es lo mismo lo mismo hay a veces este si tenía el péndulo el péndulo simple tenía presupuita y presupuita y presupuita entonces para tite igual cero esto sería presupuita esto sería pita una posición de equilibrio estable en tite igual cero después tengo posición de equilibrio inestable en pi menos pi y después también todo se repite para una parada para tener menos pi el cero y rependría el pi y teníamos que las transistores en el espacio de fase cuando el sistema estaba oscilando con poca amplitud tenía que haber unas helixes que podían deformar pero en el primer momento podía llegar hasta la tensión de equilibrio inestable y ahí podía empezar a dar vueltas entonces acá el sistema estaba rotando en un caso en un caso acá tengo en el caso de las de las oscilaciones en el caso de las oscilaciones tengo de las oscilaciones Q y P son periódicas en el sentido de que P es igual a P igual a lo mismo para Q este sería un tipo de oscilación un tipo de movimiento periódico esto sería lo que pasa acá acá dentro cuando estoy rotando tras que mi péndula toda la vuelta nunca que pasan como dos funciones en equilibrio o sea las que están arriba las que están abajo o sea las que están rotando por el lado las que están rotando por el otro claro la parte de arriba siempre rota en un sentido pero acá el movimiento es un poquito distinto pero sigue siendo periódico porque acá este P P digamos P de tita es igual a P de tita más 2pi 2pi que si yo le sumo 2pi digamos si yo le sumo 2pi si yo le sumo 2pi si yo le sumo 2pi digamos p de tita toma el mismo valor delante. Serán como dos clases de privilicidad que tengo en uno, en un sentido o en otro. Esto es obviamente la rotación, rotación, y esto es oscilación, y las astrodomías hablan también de vibración. El término me parece también una astronomía, es vibración, pero tendríamos que ser el único que oscilación. Entonces ahora, la variable de la unculación se aplica a este tipo de fenómenos. Tengo una variable de tipo periódica, que sería la variable regular. Los ángulos de esa naturalización son periódicos. Entonces, acá uno puede aplicar el método de Hamilton-Hakobin, pero uno puede redefinir las constantes. Voy a redefinir un poco las constantes. Entonces, se puede definir la variable de acción, ¿verdad? Vamos a considerar un sistema con un solo grado de planta. Tenemos un solo grado de planta. Tenemos un capituloniano H de Q, P. A poco después del tiempo estamos en el caso, en el caso más sencillo. O sea, aquí esta cantidad es igual a una constante integral. Entonces, la variable de acción J se define como la integral a lo largo de un ciclo de P de Q. Acá, con este simbolito, con este simbolito, estoy diciendo de que esta P... Camino cerrado. Se define realmente en un ciclo de Q. ¿Verdad? Como Q por un lado o por otro tengo definido un período, puedo decir esto. O sea, si yo antes no digo eso, esto en ningún sentido. Claro, y esa integral, claro, de acá uno puede despejar. En realidad, de acá uno podría despejar la P como función de Q y de alfa. Entonces, en definitiva, la Q es una variable muda. Esto que está acá, la Q es una variable muda. En sentido de que esto que está acá es una función J de alfa. Por eso les decía de que esto es como una de esas definiciones de las constantes que tomamos para... Por ejemplo, el calculo. Vamos a usar la variable metas de J, que es... que es una de las constantes racionales totales. Esta foto va a funcionar con un compuesto angular. Y la otra variable, conjugada, va a ser un ángulo. Pero vamos a ver que es un ángulo. Bueno, entonces... Vamos a usar ahora la función característica de Hamilton. La función característica de Hamilton. Característica de Hamilton es... W, 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 W... W, C, U y J... Porque la W dependía de las Q y de las constantes. Acá tenemos una sola Q y una sola constante. Entonces, claro, la variante conjugada, la J, la vamos a llamar omega, ¿está? Esto por los libros aparece de esta forma. Tengan cuidado, no confundir la variante mayúscula con el número. Entonces, la cuestión de transformación sería, omega es la derivada W, perdón, la derivada W, que tampoco es variable nueva con variables nuevas. Esta sería una, y la otra ecuación de transformación sería, P, la derivada W, con respecto, se partimos. Estas serían las ecuaciones de transformación, que son las mismas de siempre, que son las que usamos con las F2, variable I, nueva con nueva, y vieja con vieja, con sumo más serio. Claro, y acá, nuevamente, las ecuaciones de movimiento quedan muy fáciles. Entonces, el nuevo Hamiltoniano, que está acá, es este, este alfa, que, lo nuevo Hamiltoniano, sería un, 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 un. Sería alfa, este, sería alfa, que depende de J. Este sería, porque lo que nos llamaba a, este sería el nuevo Hamiltoniano. Entonces las ecuaciones de movimiento quedan muy sencillas porque la derivada del nuevo de alfa con respecto a omega quedaría cero, entonces J5 igual cero, entonces J igual constante. Entonces esta variable de acción es constante. Y la otra ecuación de movimiento sería la derivada de alfa que depende de J con respecto a J, da una cierta cantidad que vamos a llamar como NU de J y el toque de acá sería el doble del punto para las ecuaciones de movimiento. Entonces doble B de T sería NU de J por T más la constante que podemos llamar beta por esa barbeta. Esta sería las dos ecuaciones de movimiento. Esto en sí no tiene mucha gracia porque lo único que hicimos fue redefinir la constante, en lugar de usar como nuda constante, como nuda coordenada la alfa, la coordenada J. Pero hay una cosa curiosa que es ¿cuánto cambia la variedad de doble B al dar un periodo de Q? Podemos preguntar, ¿cuánto cambia la variable de acción a lo largo de un periodo de Q? ¿Cómo está relacionado? Vamos a llamar delta W a la variación de W en un periodo de Q. ¿Está? Por realidad este peligro de Q es lo más importante del problema. Para los atrónomos sería un año que vamos a tener que cambiarla. Sería un periodo de movimientos del sol antes de llegar a la segunda. Esa delta W sería lo que cambia, sería lo que cambia, lo que cambia a W en algún cierto periodo de Q. Podría escribirlo como la derivada de W en un periodo de Q. Podría escribirlo como la derivada de W en un periodo de Q. Podría escribirlo como la derivada de W en un periodo de Q. Podría escribirlo como la derivada de W. Podría escribirlo como la derivada de W en un periodo de Q con respecto a J integral en un periodo de Q. Acá puedo aplicar un par de truquitos rápidamente. Puedo cambiar el nombre de las derivadas. Y la J la pongo acá para afuera del integral. Podría escribirlo como la derivada de W en un periodo de Q. Y la derivada de W en un periodo de Q es P. Podría escribirlo como la derivada de W en un periodo de Q. Y la derivada de W en un periodo de Q es P. no la importamos. Con respecto a J me da 1 caballito. No vamos a ver. Pero además acá tenemos lo que es un movimiento. Acá tenemos la ley horaria para W. La ley horaria para W. entonces acá si yo digo si en lugar de tomarme T me tomo un pedido tau me tomo un pedido tau entonces delta W es igual al número J por tau y esto dijimos que vale 1 entonces esta cantidad que llamamos el número J es es 1 sobre tau ese número J es 1 sobre tau entonces yo lo he llamado el número acá por llamarlo de alguna forma pero acá encontramos que este NU justamente es la frecuencia del movimiento esto es la frecuencia pero cuál es la ventaja de esto? la ventaja es que yo no tengo por qué resolver todo el problema para sacar este NU de J capaz que yo el problema no lo puedo resolver pero este NU de J sería la derivada de Hamiltoniano con respecto a J entonces si yo conozco si yo conozco esto y derivo con respecto a J ya puedo sacar la frecuencia no tengo por qué resolver todas las ocasiones de movimiento a lo mejor no puedo entonces a partir de ahí ya puedo sacar la la frecuencia del movimiento sin resolver todo ¿cómo llegas a ese NU de J por tau? claro porque acá acá puse un periodo tau acá se me tau el periodo entonces entonces este si acá hago la variación si acá pongo un periodo tau ese podría ser a ver cómo sería ah, por ahí como un tau 1 o sea, pasaba un T1, T2 y que empezaba ah, sí, vamos a hacer T1, T2 ahí se vuelve y después tengo una pregunta que seguramente no es muy importante pero son cosas que me molestan ¿viste cuando te cambias el horario de la gel y vas? si bueno, eso quiere ser las condiciones de diferenciabilidad mi pregunta es ¿no pueden agarrar sistemas físicos que sean periódicos en su movimiento pero que la W no tenga en la condición de ser C2? no, no sé no o sea, siempre va a pasar no conozco ningún ejemplo que no sea no, no sé porque acá en general las funciones ciertas son son de la de siempre y más que anotas los periódicos muchas veces no hay una presentación no hay una presentación no hay una presentación no, no no hay una presentación no, no cuentas con ningún ejemplo con el caso ok bueno, ¿de qué punto que no estamos? 10.31 10.31 no, no pues, este pero, capaz que podemos no se puede no, no, no ah, tengo un ejemplo de esto un par de ejemplos un par de ejemplos de, de, de variar de comunicación acá, este integral en sí lo alcanza con cierto cuidado porque tengo que adivinar un poquito cuál es el querido pues ya vamos a ver ahora algún ejemplo y bueno, para variar para variar vamos a ver que se oscila y va muy bien hay un ejemplo que está en el práctico que está en los problemas que es el movimiento anacicloide la oscilación una parte que estamos viendo sobre una cicloide que sería como el problema de la terapia que vimos antes tenemos acá la cicloide que es una propiedad interesante de que aún para amplitudes antes el periodo no depende de la amplitud estábamos a recordar que lo he mencionado que si poníamos dos pelotitas con diferente amplitud el periodo es el mismo si la gestión de la tabla las dos pelotitas de diferentes lados llegan a las dos pelotitas en el problema de tratar el práctico está en el resolver esto usando la variabilidad de la emoción y el ejemplo que vamos a ver ahora primero un ejemplo un poco más sencillo que es el velocidad armónico entonces tenemos H que es P cuadrado sobre 2N más M omega cuadrado y cuadrado sobre 2 entonces el ejemplo consiste en calcular la sección de movimiento usando el método de la variabilidad de la emoción entonces para eso lo que vamos a hacer con alfa igual que siempre lo que vamos a hacer lo primero es hallar esta 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 integral esta J como la integral de P de Q entonces para poder hallar esto lo que vamos a hacer de una forma P de Q alfa lo que vamos a hacer entonces de acá uno puede despejar un dividido por 2M 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 debería P cuadrado igual y muy lo que es es que 2M alfa menos M cuadrado omega cuadrado y cuadrado y cuadrado o sea que P es igual a más o menos la raíz de 2M alfa menos M cuadrado omega cuadrado y cuadrado este es el punto que tenemos que tener mucho cuidado Este es el punto que tengo que tener mucho cuidado, porque es lo que le dices antes, me gusta que me voy a hacer un rasgo, acá tengo P y acá tengo Q, acá tengo cosas así que necesito determinar esto y hablar del signo de menos, el signo de menos es importante, porque en algunos lados yo me voy a poner para un lado y en otros lados me voy a poner para el otro, y la integral esta P de Q va a lo largo de todo ese ciclo, no la puedo decir a que brevemente me quedo con el signo más, no, a que lo tengo que cuidar, porque si no estaré tirando un pedazo de movimiento. Entonces tendría que hacer de alguna forma, J, que sería la integral en todo el sitio, que ya voy a determinar un poquito cuál es, y acá tendría ese más menos acá, vamos a poner más menos uno, que sea más, hasta el mismo, por raíz de dos M alfa, menos M al cuadrado, M al cuadrado, Q al cuadrado, Q al cuadrado de Q. O sea, ¿cómo me arreglo para hacer la integral en todo el largo de todo el sitio si yo no conozco cómo va a ir Q? Yo no tengo la solución. Yo no tengo la solución para el mundo. ¿Cómo puedo hacer esta integral? Eso me lo acordé de haber dicho a entrada, me acordé de haber dicho acá, bueno, ¿vos cómo te arreglas para hacer esta integral si no sabés cuáles son los extremos y no sabés cómo cambiar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo haría esta integral brillante? Eso es una integral de camino, ¿no? Sí, es parecido, es un integral, es una integral de cerrado. O sea, no es un integral de camino en el sentido de que tenga un vector, que tenga como en el trabajo de que tengo que integrar F producto escalar por DL. Acá tengo escalares, con todos escalares, no numeritos, no tengo ningún vector por ningún lado. Pero claro, tengo que recorrer, pero este de Q varía a lo largo de todo este circulito. Porque la linealidad la conserva la integral. ¿Vos podés dividir eso en dos partes, por ejemplo? Podría, sí. Podría dividir las dos partes, ¿en qué partes podés dividirlo? Y una es que considerás un sentido y otra es que considerás el otro sentido. Ahí abajo, eso es una buena idea. Porque en realidad acá, claro, este espera toda la vuelta, pero uno podría tomar dos veces la integral para un lado, y en realidad como Q aparece acá al cuadrado, vamos a poner un mínimo, que sería este, y acá tendría un Q más. Entonces ahí ya más o menos, vamos acercándose un poquito. Porque este integral, claro, está bien, este compañero, es una buena buena idea. Caso voy de Q mínimo a Q máximo, después de Q máximo a Q mínimo. Y eso, casualmente, son iguales, las integrales. O sea, ¿por qué? Porque puede ser un Q cuadrado, en realidad. En realidad eso tampoco depende, tampoco depende de P. Depende solamente del Q cuadrado. Y cuáles son esos valores, este, ese Q mínimo y ese Q máximo. ¿Son los puntos de equilibrio? No, 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 acá en el Q máximo no. Acá, tengo el Q máximo de oscilando, no está en ningún momento en el equilibrio. Ah. Tengo el que, el amasito oscilando. ¿Ese? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué cosa? Con la arriba de ese. Con la arriba de ese. Con la arriba de ese, claro, claro. Tenemos que tomar procesos. Ah, claro, procesos. Claro, ustedes miran este integral, ¿no? Entonces, claro, como tengo esto, tengo el término positivo. Menos, esto también es positivo, por suerte. Menos es un Q cuadrado. Entonces, ¿cuál es lo máximo que puede valer el Q? Claro, lo máximo que puede valer el Q es cuando la raíz hace cero. Si esto se hace, si el Q se hace muy grande, la raíz sería negativa. Entonces, tendría la raíz de algo negativo. Y acá tendría, me parecería algo raro. O sea, tendría un P imaginario. Un P imaginario. Sería algo raro. Le voy a dar el Q máximo. El Q máximo en realidad va a estar dado por la raíz de lo que está acá. O sea, que el Q máximo estaría dado por 2m alfa sobre m cuadrado o m al cuadrado. Y la raíz de todo esto. Cuando le doy al cuadrado esto y lo sustituyo acá, el m cuadrado me va a dar 2m más, me queda 2m alfa y me queda cero. Y esto lo puedo hacer un poquito más simple. Este lo puedo sacar. Y quedaría raíz de 2 alfa sobre m con m al cuadrado. No nos explicamos en ningún disparate. Y además, este integral también se divide en 4 partes. Se divide en 4 partes porque acá esto lo puedo separar en 4 partecitas. O sea, cada cuarto delipse generamos en realidad dos iguales. Entonces, esta integral la puedo escribir como 4 veces, es como 4 veces la integral entre cero y Q máximo, que es el máximo que está ahí, de raíz de 2m alfa menos m cuadrado o m al cuadrado u cuadrado integrado entre Q. y Q. La base es que la línea esa, o el círculo según como uno lo mire, lo separo en 4 cuartecitas y entre dos por partes. Y esa integral se puede hacer un cambio de variable con la zamba. Ahora, en 4 un cambio de variable, que queda muy corto, que queda muy corto, si defino Q como raíz de 2 alfa sobre m m al cuadrado por seno por seno, de tita, por seno por tita, si hago este cambio de variable, esta integral que está ahí, la probabilidad más fácil, de Q sería raíz de todo esto, m m al cuadrado por coseno de tita, de tita. y cuando A nos sustituyó esto, esto va a quedar 1 menos seno al cuadrado, perdón, 1 menos seno al cuadrado, si, si, 1 menos seno al cuadrado, está bien, y eso va a ser un coseno al cuadrado, y tal. Entonces, con este cambio de variable, además, cuando U vale 0, tita vale 0, y cuando tita vale pi sobre 2, Q vale el Q máximo. O sea, que esta integral que está acá, de J, va a ser 4 veces, la integral en tita, entre 0 y pi sobre 2, de la raíz de 2 m alfa, menos, m al cuadrado, omega al cuadrado, y acá en lugar de 2 alfa, pongo, 2 alfa sobre, m al cuadrado, por seno al cuadrado, de tita. Cierro esta raíz, y acá pongo, raíz de 2 alfa, sobre m al cuadrado, 1, un coseno al tita, de tita. Entonces, esto que está acá se va, en lugar, en lugar de 2 al cuadrado, que es igual a 4, integral entre 0 y pi sobre 2, raíz de 2 m alfa, por 1, por 1 menos, seno al cuadrado, por seno al tita, por raíz de 2 alfa, por m al cuadrado, todo integral aquí. junto, junto, un par de cosas, junto a la constante, todo por el lado, acá tengo un 4, después tengo, un 2 alfa, 2 alfa, tengo raíz de m arriba, y un raíz de m abajo, y abajo, y abajo, la constante sería esto, esto, esto es coseno al tita, entonces me voy a la integral, de coseno al cuadrado, de tita, entre 0 y pi sobre 2. ¿Cuánto vale la integral, de coseno al cuadrado, de tita, entre 0 y pi sobre 2? pi sobre 4. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Pi sobre 4. Pi sobre 4. ¿Ah? ¿No? Lo tengo hecho por ahí, vale pi sobre 4. Entonces, todo esto queda, 2 alfa sobre 1. 2 alfa, 2, perdón, 2 pi alfa sobre 1. 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 2 pi alfa sobre 2. el último pasito, el último paso está, hallamos j, y lo que dijimos acá, podemos usarlo de movimiento, pero la otra es, invertir esta relación, y acá podemos decir, que alfa, es igual, a omega, j, sobre 2 pi. Entonces, la, 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 lo que le llamamos antes, un de j, es, la derivada, de alfa, con respecto a j, y casualmente, acá se me va todo, se me va todo, se me va el j, y queda omega sobre 2 pi. Entonces, en este super visante resultado, vamos encontrando, que la frecuencia, de la derivada del amólico, es omega sobre 2. Lo cual, podría decir, es un par de menos, desde el cuarto de izquierda, pero... el otro, tengo dos ejemplos más, se me va a poder ver la presentación, ¿sabes? Hay, hay, dos ejemplos interesantes, que es, uno en la catenaria, que es, el periodo de movimiento, de la, de la partícula, que se mueve, sobre la catenaria, y el otro ejemplo, que está ahí, es el problema de Kepler, que es un problema, que tiene Mario que lo ha limitado, que es un problema, este, está, este, este, que es un cúpito mandármico, tiene bastantes cuentas, y aparece, en una de esas integrales, de dos ideas, al que tengo que decir, que, que lleva un opinión, pero, en el problema de Kepler, se ve cosas interesantes, este, se ve cosas interesantes, pero igual, tengo que, que generalizar, esto, para varios grados de libertad, entonces, me va a llevar, un cúpito más, entonces, este, vamos a ir ahora, a la presentación, el, el problema de la, de la, de la filación, de la catenaria, en realidad, es, 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 aplicación directa, de esto, es una aplicación directa, lo único que cambia, es que tiene un potencial distinto, un potencial, más entregrado, pero, esto que está acá, de, poder determinar, cómo es el período, este, de poder, esto traducirlo, lo único integral, que yo sepa calcular, es lo que, la dificultad de, de este método, ¿está? Esto es un poco la, la dificultad, ¿no? porque, así escrito, no va a tener una parada, pero, este, la práctica, uno tiene que escribirlo, de forma de que, por lo traducir, a integrar el sistema, integrar el normal, digamos, este es un poco, que, este es algo, algo difícil. Nada, aquí está, pasamos a la, pasamos a la presentación, vamos a, vamos a poner, a la mano. Gracias. 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 No digo, Uruguay está cargado. No digo, la sociedad francesa está terrible. Además era argentino, ¿sabes? Sí, mi identidad bajando del pozo uruguayo. En 2012 fue acá en Uruguay. Yo sé que en Uruguay no aumentó el número de abortos. No, no aumentó. Entonces, ahí yo. Lo del cementerio de efecto estaba bueno. No, pero seamos raristas. La ley se aprobó porque la batalla de los memes la ganaron. No querés que no, no querés que joda, pero la batalla de los memes va a haber una geopolítica de mañana. Y venían los años, no sabían estas cosas. Me parece que había más memes burrándose de las marchas pro-aborto que de la salvia. Por eso. No, no sé. Pero creo que eso no es gracioso, porque no va a encantar. Lo que pasa es que después de un tiempo aburre, los antiabortos eran más creativos. Decían cosas más voladas. Es que claro, es que los antiabortos... Lo primero del pro-aborto no lo más mostraron, no sé. Gente... Haciendo cosas raras. Haciendo cosas raras. Y que los anti-abortos eran frases como un cementerio para mí. No, es que cuando hicieron la del no lo podés amasijar en el patio como fue lo de la luna de los fetos... No, no sé. No, no sé. ¿Qué hacen de tanto tenéis? No, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. O sea, usted es seguro de la denomación que dice. Claro. Ah, aquí en el patio. Ah, aquí en el patio. Es como que puede ser cambiada. Sí, pero ese símbolo que está ahí eliszat puede ver todos los otros. Que es un frate recaleguete. No sé si es un frate. No se ofre una figura que tiene su actitud. Sí, igual, mirá, es un zumbo muy bien. Que se repite infinitamente. Ah, no, no, es un fractal, señor, la definición matemática de un fractal. Supuestamente... 17 fractales. Igual no todos los fractales son así. Los fractales que no son... ¿Cuáles son? Bueno, me gustó, pero... 17 fractales. Bueno, mi presentación de hoy tiene como un saludo doble, pero en realidad lo vamos a usar en CUSA para hablar un poquito de lo que es el caos, de algunas herramientas que tenemos para analizar un poquito el sistema y ver si tienen comportamiento caótico o no. La estructura de la prestación, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el caos. De las secciones puedo crear y de exponentería, porque voy a hacer esas herramientas que vamos a hablar para hablar de caos. Después vamos a meternos un poquito en el pelo doble, y voy a dar una simulación de qué cosas pasan en el pelo de la reducción de la energía y luego a las secciones del polingareño del péndulo doble. Lo primero a argumentar es... Antes de hablar de caos, capaz. En el caso personal mío, por lo menos, yo no me esperaba comportamientos impredecibles o caóticos, o casi, no sé cómo quieran, de sistemas sencillos donde conocemos todo. Entonces, lo primero es como tener una idea de que en sistemas totalmente deterministas podemos encontrar ejemplos donde el comportamiento que exhibe son totalmente aleatorios y no los podemos predecir con información de las condiciones iniciales que pueden pasar cosas raras. Entonces, eso es como que lo primero que llama la atención es eso, ¿no? De sistemas deterministas, pero que el comportamiento ya puede ser sumamente complicado, aunque el sistema en realidad no es completo, parece tan más sencillo. Eso es algo muy bien personal, pero bueno, es como lo primero que llama la atención. Un ejemplo, imagínense un energiano, un péndulo esférico, está teniendo energía, va a hacer una órbita, una trayectoria espiral hasta un punto. A ese mismo sistema le agregamos dos imancitos, suponiendo que el péndulo es de metal. Ya, ustedes pueden soltar el péndulo de la misma posición inicial, o creen ustedes que está soltando el mismo, pero cambiando casi nada, y ya, un rato después, el péndulo, por más que ustedes lo suelten del mismo lugar, en cinco millas, producto de esas fuerzas que se producen entre los imágenes, que también las conocemos en todo el plano, de qué fuerza van a recibir, la trayectoria que va a servir ese péndulo van a ser distintas, aunque lo suelten de trayectorias muy similares. Esto es como lo primero, como para relacionarnos con un sistema que, a la simple vista no parece tan complicado, puede tener trayectorias o movimientos un poco más complicados, o es predecible. Entonces, la idea es, bueno, yo la definición esta de caos, que voy a dar ahora en el libro donde salió la información, dice que, por más que no haya una definición, capaz que está en medio tipo de biblioteca, única o algo. Es decir, está, este caos es esto, eso capaz es bastante discutido, pero sí, lo que plantea es que hay como tres cosas que se dan en sistemas caóticos, que sí, eso hay un acuerdo de que, bueno, esas tres cosas sí tienen que estar. Después la definición, capaz que dependerá un poco de la actividad que se le da uno, no sé. Pero hay tres cosas que todos están de acuerdo que sí se tienen que dar para que haya caos. Entonces, lo primero que habla es del comportamiento periódico, o sea, no podemos encontrar, si estamos viendo, no sé, la trayectoria de un cuerpo, o el diagrama de fase, no podemos encontrar algo, pero si está, esto, este patrón, no sé, estamos viendo en un circuito, un circuito de curva, por ejemplo, que tiene comportamiento caótico, una señal de intensidad, ¿no?, o de voltaje. Ustedes no están viendo todo el tiempo esta señal, y si el movimiento es caótico, no van a poder encontrar un pedacito de señal que después se encuentren que se está repitiendo a lo largo y todo el tiempo. Entonces, eso vendría a ser un ejemplo de comportamiento periódico. No hay algo que se esté repitiendo. Por más que ese comportamiento periódico sea algo rarísimo, capaz, no un movimiento así, sino un movimiento extrañísimo, bueno, si ese movimiento se repite, ya ahí no podemos hablar de caos. Pero si no encontramos ese patrón que se repita, ya podemos tener una idea de que está pasando algo rarísimo. Lo otro es que estamos en sistemas deterministas, o sea que conocemos ahí lo que está pasando, tres comillas. Y la otra, que es la que vamos a usar nosotros como más, es la dependencia sensible a las condiciones iniciales. Lo que decíamos, soltamos o ponemos condiciones iniciales en sistemas muy similares, pero muy, muy, muy similares, y la evolución en tiempo del sistema es totalmente distinta, por más que lo soltamos del mismo lado, le pusimos las mismas condiciones iniciales. Entonces, con estas tres cosas, más o menos, ustedes podrían estar dándose cuenta que hay comportamiento periódico en un sistema. Yo voy a hablar de dos métodos para analizar eso en un sistema. El primero son las secciones de Pocaret, que son bastante sutiles. Hay muchas veces que estudiamos sistemas donde, no es como el caso de lo que hemos hecho en el futuro, donde tenemos un diagrama de fase en dos dimensiones que podemos ver bien todas las trayectorias, todo lo que está pasando, de posición y velocidad, no sé, por ejemplo. Cuando ya tenemos sistemas donde las dimensiones, ya tenemos, no sé, dos posiciones y dos velocidades, ya no podemos ni representar eso, porque tiene cuatro dimensiones. Entonces, a veces, en esos sistemas un poco más complicados, lo que se hace es que el diagrama de fase se corta con un plano, por ejemplo, no sé, y se ve, bueno, esas figuras que se forman, entre comillas, en cuatro dimensiones, o en lo que sea, o en tres, también importa. Ver cuándo pasa por ese plano. Entonces, lo que nos va a mostrar la superficie de esa sección, en el plano de fase, van a ser un mapa donde pueden aparecer puntos, líneas, o zonas coloreadas, digamos, que lo que está haciendo es mostrarte, bueno, cuántas veces, o cómo está pasando por ese plano, puede ser el ejemplo que vamos a ver nosotros, en el pédulo de, lo que nos va a decir es posición y velocidad, digamos, del pédulo de abajo, para cuando nosotros queremos. Entonces, ahí vamos a ir formando el mapa. Esos papás nos van a dar información de lo que está pasando. Especialmente en eso, en lo que les digo, en sistemas donde tenemos más dimensiones, las que podemos representar. Para visualizarlo, capaz que simple, a simple vista, es decir, acá está pasando esto, de esto, bueno, hay veces que no podemos, podemos hacer proyecciones de esas, espacios, pero no siempre las proyecciones van a dar información de nosotros. Un ejemplo, no sé, imagínense que tenemos un sistema con tocado de libertad, con un potencia bidimensional, vamos a tener ese examinitoriano, tenemos X, Y y los momentos. O sea, vamos a tener cuatro cosas ahí en juego que precisamos estudiar para darme cuenta. Entonces, un ejemplo, puedo decir, bueno, ah, me tomo una sección telefónica D cuando la Y vale C. Entonces, ahí estoy achicando un poco las dimensiones del sistema que estoy trabajando para poder visualizar un poco mejor. Entonces, ah, tenemos PX ahí en la grama de fase, y cortamos uno claro. Entonces, esa trayectoria que nos informa el diagrama de fase van a pasar por esa superficie, y en este caso, un comentario nada más, creo que solo marca, quedan los puntitos en la sección de Pongalé cuando pasa en un sentido, digamos, o cuando sale, cuando entra en uno o dos movimientos. En este caso, entonces, se van a marcar puntos, cada vez que pase para un lado, se va a marcar un puntito, donde ahí vamos a tener la posición y la velocidad del momento de ese movimiento que está describiendo la pandemia. Cuando llegamos al diagrama de fase del mapa de Pongalé pronto, listo, vamos a poder como que sacar algunas conclusiones. Si la obra está periódica, o sea, imagínese el pétulo así, le meto una sección de Pongalé perpendicular en la trayectoria, va a pasar siempre con un volado y siempre con la misma velocidad. Entonces, lo único que nos va a marcar en la sección de Pongalé es un puntito. Entonces, si usted hace una sección de Pongalé, aparece un puntito de suelo, está, esto tiene comportamiento periódico. Segundo caso son, cuando las trayectoria son cuasi-periódica, eso tuve que andar viendo a ver qué quería decir, cuasi-periódica, si era un coloquial o no, está ahí no está el coloquial, porque yo a primera vista me imaginé. Van a aparecer en el mapa de Pongalé, Curves. Ahí un ejemplo de cosas que pueden estar pasando es que puede haber varios movimientos superpuestos. Yo pensaba, no sé, en un movimiento, en algo de tres dimensiones que forma un toro, donde en una dimensión está moviéndose, tiene un movimiento con una frecuencia y en otra de las paredes tiene un movimiento con otra frecuencia, entonces se forman figuras un poco más pequeñas, una línea que va por las tres que sean lineales, entonces cuando lo cortás con un plano te tengo que dar líneas porque, no sé, por ejemplo, el péndulador puede pasar por distintas alturas con distintas velocidades, pero tiene algunas distintas, nada más, no es que puede pasar por cualquier lado o con cualquier velocidad, sino que va a tener algunas marcadas, entonces ahí se van a formar líneas en el mapa de Pongalé. No, pero acá hay una clave, que el cosi-periódico cuando la frecuencia, el cociente de los periódicos, o de las frecuencias son irracionales, es irracionales. Si fuera un cociente irracional, entonces hay que decir que es el toro, vos tenés un conjunto de puntitos, el sistema vuelo es todo inicial. Pero cuando tengo un plano de libertad, cuando tengo un plano de libertad no existe, con un solo plano, no tengo ningún sistema superior. Cuando tengo muchos movimientos propuestos, puede pasar que un movimiento, cada ordenada, tenga un periódico que no sea múltiplo nacional. Entonces, se refiere a eso. Sí. El ejemplo del toro, si no son un racional o cociente, el toro no se va a cumplir todo, digamos. Es como que va a quedar una parte cubierta y otra no. Si, de hecho, Camila presentó una curva ayer, ayer, claro que ahí había, 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 por sí, periódicas y caóticas. ¿De qué preguntaste? De la villa. La villa. La villa. La villa. Y... El tercer caso, que cuando tenemos un movimiento caótico, van a aparecer zonas donde hay puntos al lado. O sea, zonas donde tenemos puntos, y no... una pintada, parece, por los puntitos. No aguantan ni líneas ni puntos al lado. No digo a eso. Bueno. Otra manera de cuantificar, de observar los sistemas, a ver si es caótico o no. Especialmente para cuantificar, también podemos tener un valor de qué tan caótico es. Son los exponentes del diáforo, que vamos a tener para cada sistema, en función de las diferencias que tiene, cuántos exponentes del diáforo vamos a tener, que les voy a tener una idea de... que a ustedes les dé una idea de qué es el exponente del diáforo. Lo que hace el exponente del diáforo es medir qué tanto divergen las trayectorias cercanas. O sea, me paro en dos condiciones iniciales similares, veo cómo evoluciona, y veo que si se separan, si se acercan, se mantienen a la misma distancia. esa información es la que nos está dando el exponente del diáforo. Entonces, si ven acá, esta es una trayectoria, que yo me elegí, entonces estoy en este tercero, me paro en otra trayectoria cercana. Que estoy cambiando las condiciones iniciales. Veo cómo evoluciona en el tiempo, en este caso es una separante. Entonces, para calcular el exponente del diáforo, acá, esto es de tiempo, es un tiempo, estoy haciendo un trabajo de tiempo muy largo, esto también va a ser un tiempo, lo que nos interesa es esto. El logaritmo de Dn, que vendría a ser la, ¿cuánto se separó? La trayectoria dividido, ya vendría a ser todo esto, dividido, la separación inicial. Entonces, ¿qué pasa? Si ese número, si las trayectorias se están separando, vamos a tener que, Dn dividido de cero, le va a dar un número mayor que 1. ¿Por qué? Porque entra más de una vez, la separación de 3, este logaritmo nos va a quedar un número positivo. ¿Está? ¿Por qué? Porque se están separando, después lo sumamos, los números promedios, y eso te lo más o menos, para conseguir una idea. Si las trayectorias son iguales, o sea, mantienen la misma distancia, eso nos da 1. Entonces, el logaritmo nos va a dar cero. Y por último, si las trayectorias se acercan, o sea que, este número, este número más chico que esto, el logaritmo de un número menor que 1, nos da negativo. Entonces, vamos a tener presencia de una trayectoria con el cambio cuando se están acercando. Entonces, parece como algo muy sencillo, porque en realidad lo que estás terminando, se acerca, se separa, pero como que tiene mucha información adentro, y solo con ver el síndrome del corriente del diálogo, ya se van a dar cuenta si, bueno, en esa dimensión, ¿qué pasa con las trayectorias? Se acercan, se alejan, se mantienen constantes. Entonces, esos son posibles resultados que podemos tener. Lo que decía, valores negativos del corriente del diálogo, estamos hablando de estabilidad, las trayectorias se juntan, digamos, porque se están acercando. Positivo, las trayectorias se están separando, así que, ahí ya podríamos empezar a referir de que estamos hablando de un momento relativo, porque si parto de condiciones iniciales y las trayectorias se me separan, y llegamos a la fase, estamos hablando de un lugar. Y el último punto, no tengo como comentar un poco, que cuando el exponente era cero, yo lo que decía es que las trayectorias se mantienen a la misma distancia. No sé por qué en el libro plantea que esos son los puntos de bifurcaciones físicas no los pude entender, no me preocupé mucho tampoco. Habría que hablar un poquito más de cuando va cero, que es por estar pasando, porque me parece que los puntos de bifurcaciones físicas es un ejemplo. No sé si siempre que da cero pasa eso. Desde luego hay miedo. Creo que cero también, en la dirección de las trayectorias era muy serio. No sé a qué se refiere a eso. Yo tampoco. Lo puse porque no quería borrarlo, pero no lo entendía. Capaz que era una bobada, yo que no entendí, pero no me tengo muy claro. Lo que sigue que acá es que si el exponente da cero quiere decir que la trayectoria está manteniendo esa distancia, pongas en promedio la distancia inicial, porque el detenial se mantuvo. Ah, es un poco. De los exponentes diapones no vamos a hablar, en el caso del técnico doble, vamos a hablar de las sesiones penales, pero me pareció que estaba bueno hablar un poco de qué con ella, que le interesa el caos, van a tener que usar los exponentes diapones. Está bueno ver que en realidad es algo sencillo, para ver algo capaz que es bastante complicado. Bueno, ya en el caso del comentario que más sencillo sería, porque no tengo que añadir, hay un exponente diapos no para cada dimensión del problema. Entonces, crear un problema con un espacio de fase de n dimensiones de coberties fronteras. Lo que pasa es que yo cuando los calculo es cuando tomo una perturbación al azar como una biografía de la media cada más grande. Salvo que uno haga un truquito, por ejemplo, de descomponer el espacio en direcciones autogonales y plantear una perturbación para cada dimensión. Por eso, generalmente, se habla del mayor exponente diapos. Generalmente, cuando uno calcula exponente diapos y te dicen que en el exponente diapos te están dando el mayor valor. Sí. Hay métodos experimentales para a partir de series temporales calcular el exponente diapos, pero, por ejemplo, te calcula el positivo mayor. Si no hay exponente positivo, no te sirve el método ese. Entonces, también es como que no es tan fácil obtener todo el espectro de exponente diapos para las cosas experimentales. Si tienes el sistema y las ecuaciones, sí, pero... Si tienes series temporales medidas de cosas, no, no es tan fácil. Bueno. El péntulo doble, en realidad, lo que nos vamos a mostrar más es en las secciones de Fuencaret. Pero, en un comentario, tenemos dos ángulos ahí. Todos esos dos ángulos ya tienen definido la posición de las dos masas. Vamos a ver también las velocidades para esos dos ángulos. Una velocidad angular que creo que nos va a representar llegar más fácil. Los dos ángulos y las dos velocidades. Podemos obtener el agrangearnos sin ninguna dificultad. Ahí está el segundo péntulo. Ahí está la gente que siempre nos olvidamos de esto. Es muy interesante. Tenemos un gran agrangea. No voy a meterlo mucho en esto, porque en realidad lo que vamos a hablar es un poquito de energía. El péntulo doble y de las secciones de Fuencaret. No voy a... Por eso yo les decía que el péntulo doble era una excusa para hablar un poco de este tema. Porque en realidad no... No es el mismo enfoque. Podemos encontrar también la celebración angular en los dos sentidos. Ahí voy a hablar porque tenemos cuatro variables. No salgo el acelerador. Velocidades ambulantes. Ya tenemos el permán que no podemos presentar un diagrama de fase en cuatro dimensiones. Entonces, por eso que es útil trabajar con ese método en carencia. Ahora vamos a ver qué sección de todo movilir. Lo mismo que... Podemos obtener la energía del sistema. Y esto es importante porque en función de la energía inicial o la energía que tenga el sistema vamos a ver qué tipo de movimientos puede tomar el péntulo doble o los dos péntulos. ¿Sí? Entonces... Con eso... Hay un poquito que ahora se entiende. Yo hago cuatro escalones de energía distintos. Escalores primero, energías más bajas. Los dos péntulos van a estar haciendo movimientos ocinando en amplitudes pequeñas, digamos. Ninguno de los dos logra dar una vuelta, digamos. Tampan energías muy bajas. Si ustedes aumentan un poco la energía inicial o la energía del sistema vamos a ver que, bueno, el péndulo de arriba sigue... Estamos hablando... Teniendo en cuenta esto que también depende de cómo distribuyamos las madas, las alargadas... Pueden pasar cosas distintas, ¿no? Estamos subiendo que después tienen ahí mamadas para estos ejemplos. Pero más o menos eso se repite. Es valioso. Entonces, para una energía un poco mayor ya, el péndulo de abajo sí va a poder dar una vuelta. Y el péndulo de arriba va a hacer un movimiento también asignante. Si ya aumentamos un poco más la energía, ahí ya va a tener energía suficiente para poder, además de hacer una vueltita del péndulo chiquito, el péndulo superior subir hasta arriba y bajar. ¿Qué pasa? Cuando llegue arriba, la energía que tiene le da para que además de dar vuelta el péndulo de abajo, llegar arriba, sino que el chiquito también tiene arriba. Ahí necesita más energía todavía. Que sería el caso 3, que sería que los dos péndulos están girando abajo y arriba. Entonces, es el caso de que más energía precisa. Entonces, la idea ahora es... Bueno, en realidad esto tendría que vender. Pero bueno... No, estoy acá. Les recuerdo una cosita. De que si las órbitas eran periódicas en la sección del péndulo y paré, que van a tener puntos fijos, si eran cuasi-periódicas, curvas a ras, y si eran caóticos, puntos distribuidos en el modo normático. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque ya se habían olvidado y ahora vamos a ver en un simulador algún ejemplito del movimiento del péndulo. Este es un simulador que venía de la bibliografía que teníamos, donde tenemos acá a la izquierda el péndulo doble, que ahora os va a empezar a mostrar cómo es el movimiento, y ahí se ve como andó en el mapa. Entonces, yo lo que voy a hacer es un primer caso, energía inicial 1. Bueno, ahí se empieza a mover niveles bajos de energía, lo que decíamos hoy. El péndulo no logra salir de este movimiento. La selección de por el pared que tomamos es cuando el péndulo amarillo está vertical, en el momento de estar vertical, uno por lado para el otro, va a haber posición del péndulo y velocidad. velocidad, velocidad angular. Ese es un aproximado como en realidad vamos a usar en el lugar de arriba para la posición. Entonces, si ven ahí, cada vez que está vertical, va a tener el mapa B marcando algunos puntitos. ¿Sí? Quiere decir que, como ahí se está alargando más, si yo aumento la velocidad. Vamos a ver cómo es el... Ahí se fue. Entonces, si ven, podríamos estar a decir que acá estamos en un momento de fuerza imperiódico, no es periódico, tal como son dos péndulos ahí apuntados, se cumplió un poquito peor, en el diagrama porque a veces va a formar esa línea que quiere decir que va a tener permitidas velocidades, distintas alturas distintas cuando está vertical. Entonces, ahí, en esta energía, el péndulo vieron que el amarillo puede dar vuelta pero por debajo. Cuando el blanco sube, ya no le dan energía para más rotar el amarillo. ¿Está? Pero acá ya estamos en un movimiento un poco más complicado. Esto es el aumento de la velocidad. Vieron que ahí, ya... Queda claro que el movimiento que está haciendo el péndulo es totalmente caótico, como me parece en todas esas zonas donde el mapa del compañero está diciendo que tiene muchas velocidades y muchas alturas porque va a estar pasando cuando está vertical. O sea que ya va a estar difícil predecir el movimiento del péndulo. O sea, podríamos decir que están regresando un movimiento caótico. Y otro ejemplo que a mí me llamó mucha atención y me costó entender hasta que vi la simulación, si ponemos una energía muy alta. Si ponemos una energía muy alta... Ustedes, ¿qué meditamos? Dijimos, está energía baja, hace un movimiento cuasi periódico, a 40 de energía, podemos ver cuánto tiene un movimiento caótico. Si aumentamos más energía, el movimiento va a ser peor, más caótico. Bueno, pasa algo como llamativo, como me lo saben que viene a mi gusto. Bueno, si se lo mueve. Para energías altas, el péndulo, en realidad tiene un movimiento un poco más sencillo que el caso anterior, que parece menos caótico porque porque tiene tanta energía que está dando vueltas y no puede salir de esas... le cuesta salir de esas zonas donde queda como trancado una energía alta. Entonces si vieron que las figuras que se forman también poseen un movimiento cuasi periódico. En realidad no. ¿Qué pasa? Va a estar un rato así y de repente va a pasar a otro estado y van a formarse diagramas porque eran un poco más complicados. Que ahora les cuento ya las figuras obtenidas para que ven. Entonces, este lo dejamos por acá. ¿Esto es un poco de periódico? No creo que se vaya bien. Pero ahora les muestro los mapas. Y capaz que justo con las que puse yo ahí, ¿no? Pero les muestro los mapas para distintas energías y tienen zonas donde se va comportando de una manera y zonas donde se comporta de otra. Acá está una energía de 400. Entonces volviendo a la puntuación. Entonces yo acá les traje algunos ejemplos. Y ya terminamos. Bueno, no sé, ya estamos mencionando. Casos, energías bajas, energías 4 o 8. Va cambiando un poquito, pero está. Movimientos cuasi periódicos en distintas zonas. Como que zonas permitidas y zonas no, donde va a poder estar bien, donde no va a poder estar. Ya cuando metamos una energía de 10 empiezan a aparecer zonas donde el movimiento empieza a ser caótico. Después sale de esos movimientos y están movimientos un poco más cuasi periódicos. Entonces, para energías de 15, 25, 40, 70, ya el movimiento es caótico lo hace tiempo. Ahí al principio hay alguna zona ahí. Y lo que les decía que habéis hecho más ilusión es que para energías muy altas se van a formar mapas de este estilo donde hay zonas donde el movimiento es cuasi periódico y zonas donde es totalmente caótico. O sea, que yo lo relaciono un poco a eso. Queda como encerrado en algunas zonas medias con movimientos cuasi periódicos y después sale o dependerá un poco de las conocencias iniciales que les pongamos. Pero me pareció interesante eso, que aumentar nuestra energía no necesariamente es más caótico sino que al revés. Aparece en zonas donde empiezas a ser un poquito más caótico. Y bueno, y por acá, eso es. Claro, si es una energía grande tenés, tenés, tenés regiones caóticas en el país. Claro, por eso, es que era lo que estaba pasando hoy. Es una energía enorme y estaba... Probablemente hoy estabas en una región caótica. Estaban adentro. Estaban adentro. Claro. Pero yo no me lo esperaba eso cuando empecé a estudiar el sistema. No me esperaba que para energías muy altas pasara eso de que están zonas caóticas de repente. Que después pensando no es tan raro, no? Porque hay sistemas que entran en caos, después van a cosas... Decir que los límites después salen. Entonces, no, no es tan raro. Entonces, por acá sería. Muchas gracias. No sé si era mi pregunta. Claro, yo creo que es el gusto de la relación entre los modos. Que el sistema que tiene más estando de acumplamiento pesa más que otro. No, no, no. O sea, habría quedado valores de L1 y L2. ¿Cómo va a estar que el acumplamiento pesa la función de L1 y L1 y L2? Claro. Sí, acá hay que sumar parte de los mismos seres, mismas masas, no hay mucho. No hay mucho. Para mi misma energía cambia en la parte de la exposición en esas cosas. Porque lo capaz que se puede hacer es una producción inicial muy grande. Pero cuando uno quiera dos a plantar, uno quiera dos a los que el otro. Que ahora estamos hablando. Habrá que y es bastante interesante la región caótica. Si salen estos dos quiera dos para el mismo lado y se les da a un público para el otro lado. Este... ¿Aquilo? Sí. ¿Te parece que la de ahora? ¿Más pido? O... No sé. Eh... No, a lo mejor... Creo que el Mier parece que es muy pido. Yo el Mier la doy. Creo que la otra persona. O sea... La Mier es... ¿Cuál es el sistema? No, no. ¿Cuál es el sistema? Eh... Esfera de Giri y límite de Rush. No, prefiero... Prefiero hacer el Mier fue el sistema. Pero el Mier es el Sade 2 de Francisco. Bueno, no me muestra en el... ¿Qué Mier es el Sade 2? No sé. ¿Cuánto le puso que era? ¿El Sade 2? ¿El Sade 2? ¿La Puedes decir el Sade 3? ¿El Sade 3? Tres, no sé. Tres, no sé. Tres, tres, tres. Tres, tres. ¿El Sade 2 o el Sade 2? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿El Sade 2 es este... ¿Ni Malás cuando estaba? ¿Cuánto? ¿Cuánto? El 20, el miércoles. Yo no. ¿Este es el 20? ¿El 20? Sí. ¿El 12? ¿Vos decías allá? Eh... En el Sade 2. ¿Ugual? ¿O se puede? No se puede. Bueno. ¿El resto que vas a jugar con Cristo? ¿Esto es yo solo o no? No, 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 no. Eh... Ah, no sé. ¿Precido? Ok. ¿El Sade 2 está jurado a la Conegrisa? No sé. No sé si interés estarán... Lo miércoles sí tenemos antes de terminar. ¿Y lo que podés hacer en la próxima clase? ¿Que nos quedemos un rato más? ¿Hasta las 12 y...? No, pero justamente en la aceleración que no tendrán. ¿El miércoles sí tenemos antes de terminar? ¿El miércoles sí tenemos antes que termine alguna gente que está esperando? Gracias.